Hola amiguis de YouTube, me llamo Inoa y hoy os voy a hacer un haul de verano, de rebajas. Si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis aquí abajo y que si os gusta le deis like. Comenzamos. Ahora os voy a enseñar lo que me he comprado en Lethpist. La primera que me he comprado es esta. Me gusta mucho porque pone las vergas y tiene aquí como un nudo. Y me gustan los colores. Y me cogí la talla L porque no había de mi talla y porque queda bien ancha. Valía 6 euros y costó 2. Aquí os dejo una foto para que veáis como me queda. Esta es la que más me gusta. Tiene esto. Y costaba 12. Y me costó 2. Y me cogí la talla M. Os dejaré una foto para que veáis como me queda. Esta también me gusta mucho. Sobre todo los colores. Y costaba 8 y también me costó 2. Y también me cogí la talla M. Os dejaré una foto para que lo veáis. Y ahora os voy a enseñar lo que me compré en Zara. Solo me he comprado esta camiseta. Me cogí la talla S. Costaba 7,95 y me costó 2,99. Me gusta mucho lo de arriba. Ahora os voy a enseñar lo que me compré en KIAB. Este jersey que me gusta mucho por las mangas que son así anchitas. Y me gusta el color. Estaba súper rebajada. No tiene etiqueta porque es la única que quedaba de mi talla. La S. Pero aquí tengo el ticket. Valía 26 euros. Y por último lo que compré en Primark. Me compré este chándal. Que es largo. Me gusta mucho por esto. Y costaba 12 euros. Y me costó 6. Me cogí la 12-13 años. Y esto es lo último. De momento. Mira, ven aquí conmigo. ¿Lo grabo con la Kira? No pide. Mira aquí, Kira. Cotosh. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros. Aquí abajo. Y darle like. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.